Sí, buenas tardes Jenny, habla Ángel Grisoye de La Neta Hablemos Claro, ¿cómo estás? Pues la neta bien, hablándolo, por lo claro, me gusta saludarte Gracias Jenny, primero que nada bienvenida a Ensenada ¿Y qué nos espera a los encenadenses en este espectáculo que traes aquí el día de mañana? Pues les espera, les espera la diversión Me gusta subir al escenario, cantarles, entretenerlos Me gusta hacer la presentación de Jenny, liberar una experiencia inalvidable Entonces, es trabajo, es cantado, cantar dos horas y media, tres horas Pero vale la pena cuando escuchas a la gente por las dos canciones Gritar tu nombre, ver los que se divierten, que disfrutan honrado Eso les puedo decir y eso les puedo ofrecer a la gente tan linda de Ensenada De hecho, sabemos que viene tu hermano también aquí en el espectáculo Sí, claro, ahí va a estar mi hermano Juan conmigo en presentación también Y viene con banda o con norteño, ¿con qué sorpresa nos van a suspender este año? Ah, fíjate que hablé con él y le pregunté si venía con mi banda A veces la compañía de mi banda o con su grupo norteño Y no me acuerdo que me contestó, pero yo pienso que va a llegar con su grupo Pienso que va a llegar con su grupo Ok, muchísimas gracias Jenny, te mandamos un saludo Te esperamos mañana, en la neta hablemos claro, cuídate Gracias, gracias a ti también por estar presente, nos vemos mañana Gracias, gracias a ti también ¿Qué no quieres ver ahí? Gracias por ver el video.